Los deportes en ORT Noticias Muchas gracias, gracias Lucelena, también te saludo con mucho gusto A Javier Rodríguez, también mi entusiasmo como siempre en el saludo de esta mañana Que como también cada uno de los días que tenemos la oportunidad de compartir Pues este va para todos ustedes quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas Cualquiera que sea, que hayan seleccionado para estar con nosotros a través de ORT Noticias Ya en esta tercera hora de la información Le comento que tenemos una temperatura ambiente en el centro de Ciudad Victoria de 26 centígrados Ya lo ha anticipado el enojogel, muy claro ha sido acerca pues de la temperatura Y de las condiciones climáticas que se vendrán para esta jornada Y en las subsecuentes, tristemente, y lo tengo que decir así Y esta es una percepción personal, no sé si a usted le parezca igual Pero tristemente no hay pronóstico de lluvia para los siguientes días Por lo menos de aquí hasta el próximo sábado Que aparentemente pudiera haber algo Pero es realmente triste, repito No encuentro otro adjetivo para hablar acerca de la falta de lluvia Que tenemos en nuestra parte noreste de la República Mexicana Y en una buena parte del territorio nacional Bueno, pues son las 8 de la mañana con 12 minutos Y vamos a la información El 7 veces campeón de la Fórmula 1 Lewis Hamilton Sir Lewis Hamilton Pues se integró al grupo propietario de la franquicia de los Denver Broncos de la NFL Recordamos, bueno, pues que es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 El que tiene más victorias Más también pole positions, posiciones de honor Y ha dado que hablar, tras poco a poco ir retomando su camino en los grandes premios Luego de iniciar más la temporada Hay que recordar que tanto su coequipero George Russell Dentro de la escudería Mercedes y él mismo Pues ya han sumado podios de manera consecutiva No ha logrado todavía ganar Pero ahí está Lewis Hamilton Y bueno, a través de una historia de Instagram Dio a conocer la emoción de ser parte de esta historia De la franquicia de la NGL De los Denver Broncos Así las cosas En la información de lo que tiene que ver en el marco del deporte Y que es parte de una modernidad que ya desde hace muchos años Han podido entrar los diferentes deportistas En diferentes también estratos y niveles O sea, estamos hablando de que no necesariamente resultaría exitoso El hecho de que una figura del deporte a nivel mundial Esté involucrado dentro de una franquicia de la NFL Que son carísimas y la inversión obviamente es algo de respetar Pero también hay deportistas que han entendido Que pueden invertir en negocios Pueden invertir en bienes inmuebles En fin, y crear un patrimonio del que desafortunadamente Conocemos muchísimas historias de antaño Y todavía hay alguna sed de actualidad Donde no se han sabido administrar Cada quien sabe su negocio Y tiene libre albedrío de determinar Qué es lo que quiere hacer con su vida Pero cuando la carrera de los deportistas es muy corta Sí, se lleva de la mano Y varios clubes, varios equipos Varias instituciones, franquicias O sea, me refiero Dentro de los diferentes niveles del deporte Y cualquiera que sea la disciplina Podemos encontrar que existe ya esta asesoría Por parte de los mismos clubes De los mismos equipos O sea, están buscando adaptar este modelo de negocios A que también vaya en prosperidad Para quienes son, pues, sus contratados Quienes pertenecen a las diferentes organizaciones Para que cuando llegue el fin de su carrera deportiva Pues puedan tener un patrimonio Para poder seguir el camino Que sea que se escojan Pero que no se queden, como se dice coloquialmente En la calle Así que Luis Hamilton Desde donde partimos esta nota Es nuevo copropietario de los Denver Broncos De la NFL En información de la Liga Mexicana de Béisbol Los resultados del día de ayer Los Toros de Tijuana derrotaron Diez carreras a cinco a Durango Victoria de los Tecos de los dos Laredos Tres carreras a dos sobre León Guadalajara, el equipo de los Charros Cayeron ante Tabasco Seis carreras a cuatro Victoria de Laguna Once a uno sobre los Sultanes de Monterrey Los Diablos Rojos del México Derrotaron a los Araperos de Saltillo Dieciséis carreras a diez Es impresionante la cantidad de carreras Que de repente se registran En un partido de nuestra Liga Mexicana En el Rey de los Deportes Dos aceleros de Monclova Derrotaron once carreras a uno A regleros de Aguascalientes Puebla venció nueve a siete A los Tigres de Quintana Roo Y finalmente Yucatán Cayó los Leones Perdieron ante el Águila de Veracruz Seis carreras a cuatro Hoy continúa la actividad de estas series En información de la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Todo listo para que el día de mañana Corre básquet Debuta en el gimnasio multidisciplinario Será a las diecinueve horas Entre lo que será Bueno pues el inicio De esta actividad De fin de semana Es jueves Pero es adelantado Y así es como está configurada Las series De la Liga Nacional En esta temporada Dos mil veintidós Será Será ante Dorados Y cerrará esta serie El viernes A la misma hora Ante el mismo equipo de Dorados A las diecinueve horas Serán los dos partidos Para que la afición De el corre básquet Regrese Después de un año De ausencia Fueron dos Dos años de ausencia De la Liga Nacional De baloncesto profesional Dado Recordamos El tema de pandemia Y posteriormente Pues este retomar Dentro del esquema financiero Que era importante También fortalecer Y los objetivos De En el apoyo Que tiene el rector De la universidad El contador público Guillermo Mendoza Y la oportunidad Obviamente Que tiene Estos jugadores Que se han ido Sumando A la franquicia Por cierto El último que llegó Fue el México americano Aarón Pérez Que también Bueno pues ya Vistió en alguna ocasión La franela Del corre básquet Watt Se espera que pueda Aportar su experiencia A partir del día de mañana Ante los Dorados De Chihuahua Con una continuación De la temporada Dos mil veintidós De la NNBP Recordar que Ya comenzó Con dos Series en gira Para el equipo Local Para la quinteta local Vamos a información De fútbol internacional Porque Hoy se juega La Liga Scop Los dos equipos Más populares Del fútbol mexicano Por un lado La Chiva Real De Guadalajara Estará visitando Al Galaxy De Los Ángeles Esto a las dieciocho horas Seis de la tarde Y más tarde A las veintidós horas El LFC Estará enfrentando A las Águilas De la América Los dos partidos En la costa oeste Ayer se creó Una situación incómoda Y lo digo incómoda Por las declaraciones De Fernando Tano Ortiz A veces Se nos olvida Que todo este tipo De manifestaciones Que al final Pues la libre expresión Pudiera ser La que quedaría De por medio Pero cuando Estamos en un mundo Inmerso En temas Que están muy sensibles En cuanto a violencia En cuanto a generar Este tipo de discordias Pues por qué no Buscar mejor La armonía No es la manera De calentar Como se dice Coloquialmente Los partidos Fernando Tano Ortiz Hizo referencias Acerca del paso Del LFC Y le contestó Carlos Vela Carlos Vela Que usted sabe No es un jugador Que se quede Guardadito Lo que tiene En mente O las reacciones Y esto Repito Causó una situación Medio desafortunada O desafortunada Y medio En lo que fue La jornada El día de ayer En el día de medios Bueno LFC Contra las aires De la América Este partido Hoy a las 22 horas Con 15 minutos Tiempo del centro De México En información De la Liga MX Partido adelantado De la jornada Número 16 Se enfrentaron Los Diablos Rojos Del Toluca En el Emesio 10 Y los ejecutivos Del Puebla La Franja del Puebla Los camoteros del Puebla ¿Cuántos motos Ha tenido este equipo? Bueno El equipo de la Franja Iba ganando Con gol de Omar Fernández En el minuto 17 En el segundo tiempo Y bueno Cuando todavía Incluso estaba Con un hombre menos La expulsión De Jordan Sierra Parecía que Le ponía Un camino Cuesta arriba Al equipo De Nacho Ambrisa Al final Andrés Mosquera A 6 minutos Del final Logra A 8 minutos Del final Logra en el 82 De tiempo corrido Meter el empate Y repartición de puntos Entre estos dos equipos El día de hoy A las 19 horas También tiempo El centro de México Porque la hora local De Juárez Sería a las 18 horas A las 6 de la tarde Los bravos En el olímpico Benito Juárez Reciben al Atlético San Luis Actividad Repito Adelantada De la fecha 16 O sea De la penúltima Cuando estos equipos 4 lleguen A esa instancia Pues solamente Se van a quedar Como los chinitos Vaya No es ninguna Disputa de puntos Deportiva 8 con 20 Le invito Para que nos siga Hoy a través En el deporte En el 94.5 De frecuencia Modulada Gran Ciudad Victoria En Exa Tendremos A bien Ahondar En más De la información A detalle De lo que hemos Platicado aquí Y de lo que viene En la agenda Para el resto De la semana Por lo pronto Pausa y volvemos